muy buenas chicos hoy veremos otro vídeo de creación de aplicaciones hoy ya sí vamos a crear una aplicación que va a ser ya funcional va a ser un reproductor de música que funciona sí y funciona muy bien bueno recomendaciones y opciones a mejora o sea deberes que os voy a poner bueno recomendación no lo uséis en el emulador porque he perdido una hora haciéndose este vídeo porque no funcionaba y era el emulador lo he puesto en el reloj y en el teléfono y ya sí y funcionaba ahí lo veis iba a la perfección entonces enmienda o sea recomendación dejar el emulador y no le deis al play en el emulador para que reproduzca no ponerlo en el teléfono aunque va a parecer descolocado pero por lo menos podéis pulsar los botones y ver que todo funciona y luego ya lo meteréis al reloj porque olvidaros ya del emulador no lo uséis prácticamente para nada va muy muy mal me ha hecho perder más de una hora con el código bueno una de las de las mejoras o que os voy a solicitar es en este os va pasando el texto según vais pasando de canción la música la lleva dentro o sea podéis meter la que queráis abajo os dejo un enlace para descargar esa música y ese y esa foto para que lo hagáis exactamente igual si vosotros queréis y luego el deber es que ahora la foto cojáis fotos que vosotros queréis y al darle al siguiente no sólo cambie el texto de abajo también cambie la foto de arriba y sea mucho más completa y ya bonita y esa aplicación si ponéis música libre de derechos ya serviría para subir a la play store o sea ya tenéis vuestra primera aplicación entonces no os quejéis que vaya vídeo que ya podéis tener una aplicación de música siempre que eso bueno recomendación ponerle vuestra música vuestro texto vuestras fotos y crear vuestra propia aplicación para vuestro reloj para cuando salgáis a pasear a correr a lo que queráis tendréis ahí la música bueno chicos vamos al vídeo y a ver si os gusta perfecto chicos creamos un nuevo proyecto para font and tablet aunque sea para web arroes le damos a mi siguiente aquí pues ponemos reproductor de música bien y vamos a la carpeta donde nosotros lo queremos poner reproductor de música nueva carpeta aplicación de reloj pulsamos y aceptar el api yo recomiendo ya poner el 23 porque si no con algunas librerías da problemas y finish perfecto lo primero que hacemos es aquí poner ya el emulador ir a la parte visual que a mí me gusta más aquí a la derecha cambiar la parte visual ahí lo tenemos quitar no lo vamos a aprovechar este lo dejamos ahí perfecto bien y lo más importante aquí avalúes de mes y ponerle no a ti un bar bueno no ha hecho no a ti un bar perfecto bien primera cosa hecha segunda pues vamos a crear los botones que vamos a utilizar muy rapidito que vamos aquí pulsamos encima de res new y aquí abajo y vector hacen bien pues aquí cogemos y buscamos buscamos el que nosotros queramos en este caso yo le voy a poner play a ver si viene play los cojo le doy ok el tamaño vamos a ponerle más pequeño que es un reloj escogemos el color a mí me gusta verde lo voy a poner verde y aquí le ponemos el nombre en este caso el play bueno hay que darle aquí aquí ni o pausa aquí arriba aquí está pausa tenéis todos estés diferentes lo del que vosotros queráis me gusta este vamos a coger este y lo vamos a poner que a mí pausa me gusta en naranja hecho aquí 14 aquí pausa perfecto vamos al y no aquí no aquí segundo botón new aquí el stop 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 si vamos a ponerlo así me gusta esto y y lo vamos a poner pues azul por ejemplo que me gusta azul 14 hecho aquí está bien este otro color diferente le vamos a poner a ver mira me gusta este así tirando lila ahí está 14 hecho bueno el play lo vamos a cambiar para ponerlo igual que el otro play y de los otros perfecto vamos a coger a este como modo bucle se llama sinx le ponemos aquí bucle y lo ponemos a 14 y aquí aquí lo vamos a poner de otro color a ver cual me gusta a mí luego vosotros podéis poner el color que queráis modo bucle bien aquí lo tenéis este era next ahora previous se llama escogemos el previous y cogemos un color muy similar al de antes que era un rosita de un morado lo ponemos pues a lo mejor no lo vamos a poner muy similar vale aquí 14 y aquí ponemos previo previo bueno pues ya tenemos los botones que tenemos que hacer pues nada ponemos los botones como imagen los vamos a poner como imagen los botones bien y aquí escogemos primero el play y lo movemos para aquí y lo agrandamos vale no os preocupéis por el tamaño que ahora lo ajustamos y esto siempre pegado al texto de aquí arriba vale perfecto lo vamos a poner aquí play bien siguiente stop perfecto el stop lo ponemos aquí lo ponemos aquí y ya estaría este le quitamos el de abajo fuera vale y lo ajustamos aquí y este igual vale luego ya lo ajustamos no os preocupéis vamos a simplemente a poner los botones bien aquí el modo bucle igual para aquí para aquí luego ya ajustamos modo bucle bien ahora el previo perfecto y el next perfecto y quitamos la parte de abajo lo ajustamos aquí tamaño más o menos y ahora separamos un pelín perfecto pues vamos a ajustar los tamaños vamos a ponerla todos más o menos este un pelín para abajo ahí está y nos vamos directos al texto y yo lo pongo aquí el split para ver los cambios que le voy haciendo a ver si me gustan nada el test view le vamos a poner texto pues letra no texto música vale texto música perfecto automáticamente se han movido todos ya lo sabéis lo que pasa cuándo es esto lo que ocurre quizá deberíamos haberlo cambiado primero pero no ocurre nada hacemos así así también aprendéis cuando se mueve cómo corregirlo perfecto pues ya está todo bien y ahora al cambiarle el nombre a estos también se van a modificar aquí hay que hacer lo mismo entonces es la imagen view le vamos a llamar play play barra guión pausa porque serán las dos cosas bien aquí ahora se descoloca entonces vamos a ponerle el play aquí arriba barra baja vale pues aquí está perfecto aquí este es el stop bien en el siguiente pues nada le ponemos aquí stop vale y este siguiente es bucle perfecto nada en el siguiente hay que ponerle bucle igual lo ideal es que cuando vayáis poniendo aquí pues ya le pongáis el id si no luego se descoloca todo pues modo next perfecto y aquí next y en y aquí previo perfecto pues ya tenemos la parte visual salvo que nos queda aquí el poner el el background que podéis poner una imagen que tengáis o directamente yo lo dejo en negro y veis que queda muy muy chulo y nos queda ajustar el tamaño ahora de las cosas y el texto ponerle un color un texto color que le vamos a poner negro y ahora se lo cambiamos aquí a blanco perfecto bien y también lo que vamos a hacer aquí es un match match parent perfecto y un que se ponga y al alineado en el medio a link bueno esto se lo podéis poner o no yo es porque me gusta más así bien y el texto se lo vamos a poner aquí de perfecto bien ahora lo que vamos a hacer entonces es aquí en en play pausa ver qué tamaño tiene y le vamos a poner 40 40 ya está ya está y copiamos esto un copio pega se lo pegamos aquí perfecto 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 bien veis ahora lo que ocurre ahora lo que ocurre si lo veis es que queda un poco grande pues nada lo que hacemos es aquí en el play buscamos aquí y vamos a decir si no lo cambiamos el play lo escogemos en vez de 16 vamos a ponerle que tenga sólo 5 perfecto el stop tiene 8 pues vamos a ponerle que tenga sólo 3 ahí está este que tenga que tenga 3 perfecto este que tenga 3 de margen y este que tenga 3 de margen ahí lo veis prácticamente alineado y lo único que hay que hacer es que si ahora vemos que nos queda un poco hacia la izquierda pues pulsamos aquí en vez de 5 le ponemos 6 y si os fijáis ahora está perfecto vale parte visual hecha chicos vamos al código que será en el próximo vídeo el código bueno chicos lo habéis visto este vídeo está partido en dos porque si no se iba para 30 minutos o lo que fuera y quiero haceros vídeos más cortos y al final tendréis una aplicación totalmente funcional espero que os haya gustado y recordar suscribiros la campanita que la corrección de meter las fotos os haré un vídeo enseñándoos hasta aquí por hoy un saludo chico no 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 no